Hola, les habla Pablo Bedina. Me dirijo a Juan Guaidó. Tienes la palabra, Juan Guaidó. En Cabo Verde esperan por ti. Y Estados Unidos espera por el traslado de Alex Satt, de Cabo Verde, a Estados Unidos. Todo depende de una acción tuya, que apoyes la solicitud de extradición que solicitó Estados Unidos al gobierno de Cabo Verde, de Alex Satt, porque tu solicitud deja sin efecto la nulidad solicitada e incubada por el prófugo Nicolás Maduro. La deja sin efecto inmediatamente. Y en pleno derecho se produce el traslado de Alex Satt a Estados Unidos con tu solicitud, repito, y además que deja guindando de la brocha a Baltazar Garzón y al grupo de Puebla que están detrás para seguir enredando e impidiendo el traslado de este capo a Estados Unidos. Además, hay algo importante que debe recordar y es que Alex Satt no es ciudadano venezolano. Está comprobado su nacionalidad colombiana. Pero además, en el caso que lo fuera, hipotéticamente, en el caso que lo fuere, él es contratista y al mismo tiempo de los CLAS y de otras actividades y del narcotráfico y por otro lado es representante del narcorregimen. Eso es contradictorio en sí mismo. Queda, por supuesto, pendiente todo lo relacionado con la Comisión de Contraloría que le dio un certificado de buena conducta a Alex Satt, la Comisión de Contraloría. Eso queda pendiente para otro momento. Lo urgente ahorita es lo del traslado de Alex Satt a Estados Unidos. Que Dios bendiga, Venezuela. ¡Gracias!